El departamento de policía de Navajo en Nuevo México está buscando a una niña de 9 años desaparecida que no regresó a su casa después de la escuela el martes. Las autoridades recibieron una llamada el día martes 9 de marzo alrededor de las 5 y 54 de la tarde luego de que la niña Francesca Lynn Ness no volvió a casa al terminar la escuela pese a que los funcionarios escolares confirmaron que la menor sí había asistido a clases ese día. De acuerdo con la publicación de la policía en su página de Facebook se llevó a cabo una búsqueda en tierra en busca de posibles ubicaciones a las que la menor pudo haber ido. La menor de edad mide aproximadamente 4 pies de altura, pesa 60 libras y tiene cabello castaño de longitud media y ojos marrones. Si tiene alguna información sobre Ness o conoce su paradero comuníquese inmediatamente al departamento de policía de Navajo al 928 871 61 12.